Bueno, el principal desafío ahora mismo es el escrutinio para llegar a esos resultados oficiales. El periodista Pablo Diez cubre estas elecciones para Deutsche Welle allá en Rangún. Pablo, muy buenas noches. Bueno, ¿cuánto podrían llegar a tardar esos resultados oficiales? Hola, buenas noches. En principio está previsto que los resultados oficiales se anuncien el martes, pero todo puede cambiar porque Myanmar, el nombre oficial de la antigua Birmania, es un país muy atrasado y con muchas zonas rurales donde será difícil agilizar el escrutinio. Sin esperar a conocer dichos resultados, los partidarios de la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, la gran favorita de las elecciones, ya se han echado esta noche a las calles para celebrar su victoria. Debido a la devoción que los birmanos sienten por la dama o madre su, como la llaman con cariño, la cuestión no es saber si ganará las elecciones, algo que parece claro, sino si obtendrá mayoría absoluta para formar gobierno. Pablo, son elecciones en verdad relativamente libres a la sombra de la Junta Militar todavía gobernante. ¿Por qué no nos hablas un poco más de esas zonas grises en que se mueve el futuro político inmediato de Myanmar? Es cierto que los birmanos han votado hoy con normalidad absoluta y sin que haya habido incidentes importantes, pero también que en algunas zonas rurales se han denunciado irregularidades en el reparto de papeletas para votar. Además, tampoco han podido votar 700.000 musulmanes de la perseguida etnia rohingya, a la que el gobierno niega la ciudadanía, pese a que la mayoría de ellos ha nacido en Birmania. Precisamente, yo he estado visitando estos días uno de sus campos de refugiados, donde llevan ya tres años confinados y sin poder salir, y su situación es desesperada. Además, tampoco se ha podido votar en amplias zonas controladas por la guerrilla. Aunque estas elecciones son las primeras libres que se celebran en Birmania desde 1990, tienen importantes límites, porque por muy arrolladora que sea la victoria de un sanzuji, la constitución, que fue redactada por los militares, no le va a permitir que sea presidenta, porque es viuda de un británico. Por todos esos motivos, las acciones de Birmania, que sí que son libres, pero todavía dejan bastantes incógnitas sobre cómo va a ser el futuro sobre este país.